¿Cuál fue el partido de los partidos que hemos jugado? ¿Cuál fue el partido de los partidos que hemos jugado? Yo creo que lo más importante es que el funcionamiento del equipo, para que pueda salir bien, tenemos que tener el grupo completo para trabajar. Sí, sí, complicadísimo. Sacachifa viene bien. Es muy fuerte ahí de local y bueno, esperamos esta semana tratar de mejorar. Tenemos que mejorar muchísimo a lo que hicimos hoy para poder sacar un resultado en Sacachifa.